La idea en esta charla es entrar a contextualizar digamos que es el poco de pruebas de software pero de punto de vista hacia donde va, cual es la tendencia y que alguien me dicen que no escucha, si me escuchan todos por favor, no se escuchen. ¿Me escuchan? Ok, perfecto, listo, avanzamos. Bien, comentaba entonces que vamos a charlar hoy sobre que hay un test de software como servicio, en la variedad Ocas, y a partir de una agenda, de una agenda temática que aquí vemos en este momento. Vamos a hablar sobre los retos del testing tradicional de software, las pruebas de software tradicionales, inconvenientes en estos momentos se están presentando. y pasamos entonces a lo que son cómo superar esos inconvenientes. Hay diferentes alternativas, veremos las más comunes. Entramos enseguida a ver lo que es la nube como tal, famoso Cloud Computing, y a partir de esa plataforma entonces entramos ya a ver qué es el testing de software como servicio, cuáles son las posibilidades, lo que nos ofrece la industria, los servicios ofertados y qué proveedores en este momento pues encontramos. Esto de proveedores, bueno aquí sobre todo vamos a encontrar muchos proveedores que oferta mucho los servicios en la nube, digamos casi todo hay que pagar. Pero bueno, como esto es una tendencia nueva, con seguridad ya van a estar saliendo algunos que ofrecerán algunos servicios básicos para poder probar, ¿no? Porque obviamente al tener este tipo de posibilidades en la nube, uno debe ser muy cuidadoso también con la información que uno vaya a entregar. Bien, entonces ubiquémonos un poco sobre los retos del testing tradicional. Las pruebas de software pues están vinculadas innegablemente a lo que es la calidad de software. Pues entendiendo que la calidad de software nos permite obtener un producto cumpla no solamente con los requerimientos del cliente, sino el valor agregado, normalmente el soporte, el servicio, las actualizaciones. Entonces las pruebas de software pues es algo que se pueden dar de varias formas. Normalmente las empresas que desarrollan software tienen un pequeño equipo de pruebas, a medida que su portafolio de productos se va creciendo en el mercado, pues lo van creciendo. Pero vamos a encontrar algunas situaciones que se presentan muy comúnmente. Por ejemplo, muchas de esas empresas tienen plataformas de ambientes de trabajo compartidos. ¿Qué quiere decir eso? Que la misma plataforma de desarrollo es la misma plataforma de pruebas. Aunque esto no es lo ideal, pues normalmente es lo más común por diferentes razones. El tema de costos, de pronto también el tema de que el tiempo, siempre el tiempo en los proyectos, ustedes seguramente se habrán dado cuenta en algunas experiencias propias, es algo que va en contra de los proyectos aunque tengamos en este momento metodologías ágiles. Entonces siempre el tiempo está como que persiguiendo y a veces, muchas veces, por cuestiones de este indicador, no podemos tener acceso o estas empresas no tienen acceso a unos ambientes de trabajo propiamente para pruebas. Eso da como consecuencia entonces que los ambientes de pruebas a veces sean... ... 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